Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. Si ustedes ven en mi pantalla en la parte superior izquierda hay un número 60. Ese número 60 hace referencia a la frecuencia de actualización de mi pantalla. ¿Cómo puedes tú tener la frecuencia de actualización de pantalla en un celular Xiaomi con MIUI 12.5.6.0? Es muy sencillo, vas a ir a las configuraciones de tu teléfono, luego de que las hayas activado, recuerda puedes activarlas acá donde dice acerca del teléfono y tocas donde dice versión del MIUI. Y ahí ya te eres programador, te devuelves, sencillamente te vas a devolver y vas a ir donde dice ajustes adicionales, opciones de desarrollador. Y en la parte final hay una parte que vas a encontrar que dice, ya te la voy a mostrar acá, dame un segundito, te la voy a mostrar aquí en esta parte, frecuencia de actualización. Entonces cuando activas la frecuencia de actualización puedes tener en la parte de arriba este número que es un 60, por ejemplo 60 Hz está la frecuencia de actualización de mi pantalla. Si lo haces, de esta manera puedes activar esta opción en tu celular Xiaomi con MIUI. No lo olvides, suscríbete a nuestro canal, da manito arriba y comparte este video con amigos y familiares. RSC